Soy Niko Iturral de Naiz, a Razki la RIA, eres magesterita y casi a UCAT y también estaba trayendo a UCAT el Antoki Zeneco en el estudio. Este es un taller de selfie orientado a mejorar un poco la técnica fotográfica a la hora de realizar los autorretratos o selfies. Está dirigido a todos los públicos a partir de 14 años. El primer taller empieza hoy, lo haremos cada 15 días, durante octubre y noviembre. Sí, hemos planteado el taller de una manera muy práctica, con muchos ejercicios. Vamos a ver diferentes técnicas y también vamos a reflexionar y pensar un poco todo lo que es este fenómeno del selfie. Selfie a gustarte en Marseillez Kizú, estos hay tres tabacalera. Uy, queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!